En estos momentos se está haciendo el acondicionamiento del ripio, digamos, para dar lugar para después volcar los camiones del ripio, así que muy contenta. Muy agradecida al señor gobernador Gustavo Bordet, que siempre está presente en nuestra zona. Ante cualquier reclamo que nosotros estamos realizando, él está presente. Me debe una visita porque tenemos que inaugurar justamente el edificio escolar que hace poco se hizo íntegramente nuevo, así que seguramente va a andar por estos lados. Así que lo estamos esperando. En cuanto a lo social, educativo, hay muchas escuelitas rurales acá en esta zona. Son ocho escuelas que justamente hasta donde va el ripio ahora es una escuela secundaria, también que funciona en el turno mañana y el turno tarde funciona la escuela primaria. Tenemos el centro de salud, Pedro Solari, también cerca ahí pegando a la escuela. Y después siete escuelas primarias para adentro que también ese acondicionamiento y ese, este, la reposición, el arreglo, todo lo hacemos nosotros con la Junta de Gobierno y con Vialidad Zonal Villahuay. Tenemos la permanente colaboración de la Zonal Alcaraz también, porque hay una parte de acá de Colonia Divino que está cerca, pegando, limitando a nuestro distrito, que corresponde a Zonal Alcaraz. Y maquinarias y por ahí herramientas que ven, son herramientas que gentilmente el jefe de Vialidad Zonal Alcaraz está trabajando también en nuestra zona, interviniendo y tratándonos de dar una mano. Hay muchas actividades productivas en cuanto a ganadería, agricultura, mucha siembra, mucha cosecha, ahora justamente están sacando la cosecha, sacando algunos lugares donde tenían reservas y los están sacando. Y bueno, nosotros tenemos que estar pendientes de eso también, porque sabemos que el campo mueve el país, así que es muy importante que nosotros también estemos atrás de ellos, se rompa un camino, estamos presentes, tratando de dar transitabilidad a las personas que después en autos bajos no pueden pasar.